En el mundo educativo se habla mucho de las TIC y de las TAC, pero ¿sabemos qué son y en qué se diferencian? Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, y las TAC son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento. Explicado con detalle, las TIC son de uso más informativo y sirven para los usos didácticos que se tienen en el aprendizaje y la docencia. Las TAC, por su parte, van más allá de aprender para usar las TIC, para explorar herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y para la adquisición de conocimiento. Como docentes y estudiantes, aprendemos de las TIC la información y conocimiento interactivo que adquirimos a través de herramientas como videos, canciones, documentos y muchos más. Mientras que las TAC nos llevan más allá, es como utilizamos cualquier tecnología de forma pedagógica para aprender y enseñar. En conclusión, el uso de las TIC y de las TAC es elemental para potenciar las habilidades y creatividad en docentes y alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!